La vida tiene cosas maravillosas que apreciamos mejor cuando estamos tranquilos. Y aunque existen cientos de amenazas, siempre podrás contar con profesionales expertos para identificar, proteger, detectar, responder y recuperar efectivamente tu información ante una situación de riesgo cibernético. En Sonda trabajamos para que estés más seguro y disfrutes la vida. Con nuestro equipo especializado en ciberseguridad contarás con gestión de plataformas. Detección de amenazas y vulnerabilidades. Servicios avanzados de ciberseguridad. Seguridad ofensiva. Y servicios de consultoría. El riesgo y las amenazas contra la seguridad de tu empresa existen, pero la tranquilidad de tu empresa y tus colaboradores es posible gracias a nuestra amplia cobertura en la región con presencia en 11 países. Tres de ellos con avanzados centros de operaciones en ciberseguridad. Brasil, Colombia y Chile. En Sonda sabemos cómo gestionar el riesgo para impactar y proteger las empresas que confían en nosotros. Con nuestros servicios no solo adquieres tecnología de punta para la seguridad cibernética de tu empresa. Además, cuentas con un equipo de profesionales comprometidos a mantener a salvo tus datos e información. ¿Tu empresa está segura? Con la ciberseguridad de Sonda, todo puede ser más seguro. Sonda. Make it easy.